Guaral es uno de esos pueblos que siempre dejamos de lado porque queremos ir al Norte, al Norte, al Norte, al Máncoro, 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 Máncoro. Este lugar se llama Lupita y es altamente recomendado. ¿A qué hemos venido, Guaral? A comer rico. ¿Qué estás haciendo? Metí en un Whatsapp. Tenemos chicharrones, caldo de gallina, tamales y gallinas. ¿Estás sacando toda esa leña? Toda esa leña, toda esa leña. Te lo tiene a pinzazo. ¿Has visto esta magia o no? ¿Vienes a magia? ¿Vienes a magia? ¿Y eso es celular? En el chicharrón esta me parece una de las mejores partes, la que está pegadita a la cocina. Delicioso. Hay quienes dicen que este es uno de los mejores chicharrones que hay en el mundo. Toma arroz. No, conchete. Vamos a hacer sandboard en las dunas a Ocayama. ¿Vas a comer arena o no? Bastante. Espero no romperme nada nomás. Me voy a la hora del deporte. Todo lo que sería el chicharrón. Chao. Hay una sensación que me voy a, me dicen gran puta ahora día. A la gente le gusta eso, no sacas mierda. Sí. Uy, caosa. Todo el mundo está mirando. Venga. Mira, mira esto. Esto es un pato de la guaralina. Un pato de la guaralina. Amos hemos puesto un poquito de ajo, un agrado de ajo, un agrado de las debollitas picadas y ají. Una pintaza. Una pintaza. En una competencia en Lima, en un concurso, participé y me dio un premio al mejor sabor de comida criolla. Entonces lo presenté como pato a la guaralina. Suavecito. Rolfo, soy feliz. Después de todo lo que he perreado haciendo Zambord, este es mi premio. Rolfo, señor. Otra vez, otra vez. Me querés quemar de nuevo, causa. Ha mejorado. Porque ahora acá está bajito nomás. Para descansar después de ese patito hemos llegado al fondo de Yari. Vamos a conocerlo. Acá tiene un circuito bastante largo de zipline. Una adrenalina, más adrenalina. Guaral. Lleno de adrenalina. Guaralina de adrenalina. Se chorroche, eh. ¿Chorroche? Un poco, no. Siempre hago arroche. ¡No! No, vamos. Para orientar tus manos espíritus. Juntos. Chancho el palo, con todas las cremas, Robertín. Está realmente delicioso. Charrón de conejo. Delicioso. Primero vamos a empezar con un poquito la galleta. Este Chancho el palo es el campeonato. En vez de hacer tu cola, giganteasca y mistura, vienes aquí en tu carro, comes tranquilo, tu chicharrón de conejo, tu conejo en punto de pecanas, tu chancho al palo recién hecho, delicioso, y te das contento. Vamos a ir a conocer a la abuelita más dulce. Señora, me han dicho que usted hace los mejores postres de todo Guaral. Ya, le vamos a comprar unas pecanitas primero como para probar. Ya tengo esto. Está increíble esto. Esa miel tiene, por ejemplo, frutas, desde piña, meprío, manzana, cascala de naranja, canelita, clavio de olor y tiene limón. No hay nada mejor en este mundo que un turrón bien hecho. Esta ya se puede zapatear, ya se puede... No. Y con esa nota vamos a meternos un buen postre, donde la dulcería de la señora Barzola. Nos han dicho que acabamos de probar un postre que es particularmente rico. El budín de chancay con naranja guante. Tendrías que probarlo para que veas. Por favor. Es una receta que viene de la abuelita, luego a mi mamá y luego a nosotros. Y ahora como para bajar toda la bestialidad de comida que nos hemos empujado hoy día, vamos a meternos una buena sopa García. ¿Qué es una sopa García? Una sopa García es una sopa bastante tradicional, netamente oral. ¿Tú eres chino chino? Sí. ¿De qué parte? Cantón. ¿Cantonés? ¿Eso qué es? ¿Caldo? Sí, es el caldo. Ya está concentrado con cualidades de carne, hueso y todo. Ya le colado todo, ya solo caldo. Está clarito, transparente. ¿Qué es? El plato final del día. Sopa García. Chifa que no tiene sopa García aquí en Morales, dice que no sobrevive. Tiene el qué. Otra. Revolución. Morugam. Muyame. Chifa. Viaja y Pueba.